¡Y lo venderemos a la Fox! ¡Uy! ¡Esos compran lo que sea! No, el domingo tienen buena programación, hijo. Hola, Internet. Exiliado de su reino en la dimensión de Gokrul, en donde gobernaba con absoluta crueldad, Golan el Insaciable cayó en la tierra y busca su regreso al trono. Con ayuda de su acolita, la niña gótica Dylan Bickler conquistará primero el pequeño pueblo de Oak Grove en Minnesota, y luego el mundo. Inclinen sus patéticas cabezas ante la brutal magnificencia del dios terrible de Gokrul, aplastador de voluntades, profanador de todo, Golan. De la mente del guionista Josh Worm Miller, quien tiene libros a su nombre como El Parásito Hambriento, que recopila datos sobre enfermedades y cosas desagradables, o la historia zombie de Estados Unidos, una reimaginación de hechos verídicos con muertos vivientes, surgió Golan el Insaciable. Inspirado por Conan el Bárbaro y otros personajes del género de espada y hechicería, Miller decidió en 2010 escribir pequeños relatos para el sitio web Something Awful, desde el punto de vista del villano de dichas historias, un monstruo dios de la guerra atrapado en los suburbios de su natal Minnesota. A través de cartas al editor de un periódico, Golan se burlaba de las costumbres humanas, como las quejas de la gente sobre sus actos destructivos o la celebración de la Navidad. También buscaba humanas atractivas para aparearse, o amenazaba a su rival, el gladiador Jor el Poderoso, a quien la humanidad le rendía homenajes por sus actos heroicos, irritando a Golan. Cuando Fox contactó a Miller para transformar ese concepto en una serie, contó con la ayuda de los creadores de la Casa de los Dibujos, e hicieron que Golan abandonara su soledad, descartara a su rival heroico y se estableciera en una familia humana. En su versión televisiva, Golan también está atrapado en Minnesota, y aunque sus pasatiempos sean romper cráneos, profanar cuerpos, dejar sus cuernos marcados en los marcos de las puertas y otras cosas divertidas, el estar en la tierra le ha hecho perseguir intereses más mundanos, como espiar de forma pervertida, intentar codearse con los chicos populares de la preparatoria, y ver realities en televisión. La gente del pueblo ya se acostumbró a su presencia y reportan sus arrebatos como un hecho cotidiano. Golan planea tomar el pueblo de Oak Group y así tener fuerzas suficientes para regresar a su dimensión, y eso lo adelanta con ayuda de su acólita, Dylan, una psicótica y misantrópica niña de 9 años que afirma detestar a todos y a todo y manifiesta sin reparos sus ideas más violentas. Pero también tiene sus momentos sensibles, es una niña al fin y al cabo, y se alegra de servir a los nefastos propósitos de Golan, aunque la vea solo como su servidumbre. Aparte de señalar a la familia amarilla como inspiración para el programa, Josh Miller afirmó que la dinámica entre el dúo principal fue influenciada por Calvin y Hobbes, ya que el tigre de la tira cómica es un elemento fantástico insertado en un mundo normal, solo que en este caso el tigre sí es real, y arrasa con todo a su paso. Golan se hospeda en la casa de los Bickler, la familia de Dylan, o más bien la ha reclamado para sí como indican el buzón y el estandarte en su fachada. Son encabezados por Richard, que es como una versión de Ned Flander sin nada de agallas. No le da vergüenza arrodillarse frente a Golan al visitar su habitación y todo el mundo cree que está desempleado, en realidad trabaja en la oficina de desempleo. Nadie lo respeta, ni siquiera su mujer, Carol, quien admite abiertamente que no le molestaría engañarlo con Golan y escribe relatos eróticos basados en sus fantasías con el demonio, los cuales comparte con otras madres. Carol aprecia a Dylan y se pone muy feliz cuando ella hace cosas de niña normal, algo no muy frecuente. A cambio Dylan no la respeta y la llama por su nombre en vez de decirle mamá. Alexis, la hija mayor, es la típica adolescente engreída, algo que remarcan con una voz increíblemente irritante. Lo que al parecer no le molesta a Golan, quien la desea. Si ella es un estereotipo, su novio Kit lo es más. Un bravucón popular que pasa su tiempo en fiestas y con quien Golan desearía estar, en vez de su acólita. Fuera de ese entorno familiar está Macken C.B., la rival de Dylan en la escuela. Se burla de ella porque la considera extraña, pero su madre la obliga a invitarla a sus fiestas, intentando que sea menos malcriada. Y también está el alcalde de Oak Grove, quien preside las aburridas juntas de ciudadanos de su pueblo y pues no hace mucho más, básicamente es un elemento del programa para explicar cosas. Golan el Insaciable irrumpió en la franja ADHD en Fox, estrenándose el 23 de noviembre de 2013 a la par de Lucas Bros. Moving Go. Se compuso de dos temporadas de seis episodios cada una, lo malo es que no tuvo tres para ajustar los tres seis. No existe un doblaje ya que no fue traída a nuestra región, pero aquí en YouTube está toda la serie, incluidos algunos episodios con subtítulos en español. En el primer capítulo, luego de que Golan recibe una infracción de tránsito por usar el auto de Richard, debe quedarse a cargo de Dylan, pero el demonio prefiere ir al parque acuático a seducir a Alexis y andar con los chicos populares, desdeñando a Dylan hasta que ella desaparece, poniéndose a buscarla y amenazando con despedazar a quien la haya secuestrado, sin importar quién sea. Segundo episodio, tendrá lugar una lluvia de meteoros, lo cual Golan aprovechará para abrir un portal de vuelta a su dimensión. Dylan contrae varicela y el alcalde sugiere que hagan una fiesta para que los niños del pueblo se contagien de la enfermedad desde temprano, lo cual es más seguro. En vez de ofrecer una fiesta normal, Dylan la convierte en una especie de ceremonia satánica para horror de los demás padres. No contaba con que Golan también se contagiaría, dejándolo sin fuerzas para construir el portal, así que ella se encargará de hacerlo, para convencerlo de que también debe llevarla a Gokrul. Historia número 3. Dylan pierde un diente y Golan se entera del asunto del hada de los dientes, creyendo que es una especie de poderosa demonia a quien puede conquistar. Esa noche se queda dormido y no descubre quién es el hada, así que al día siguiente les miente a los Bickler diciendo que tuvo una noche salvaje con ella. Alexis lo reta a probar que les dice la verdad invitándolos a él y al hada a una cita doble con ella y su novio. Golan va a la casa de otro niño que perdió un diente y secuestra a su madre creyendo que es el hada para asistir a la cita. En el cuarto relato los Bickler asisten al funeral de su tío Gerald sin avisarle a Golan. El demonio va por su cuenta a armar al boroto y Richard le dice que no lo llevaron porque no lo consideran parte de la familia ya que nunca ha hecho algo bueno por ellos. Así que Golan le ordena a su acolita que robe las cenizas del tío Gerald para usarlas en un ritual mágico en el que pondrá su espíritu en un cuerpo huésped como el de un venado y así permitir que Richard se despida de su tío, lo cual cree él que es una buena acción y no sale muy bien ya que Dylan siente remordimientos. En el quinto capítulo decidido a convertirse en un ídolo más grande que Jesús, Golan planea beber una pócima que lo hará morir y regresar en dos días en lugar de tres. Sin embargo usa la receta equivocada y la poción lo hace excretar un huevo gigante del cual nace un clon suyo bondadoso. Al ver que todos adoran a su clon por sus buenas acciones Golan decide ser bueno también, pero el clon tiene sus propios motivos siniestros para portarse así. Y en el cierre de temporada y mi episodio favorito Dylan revela delante de su clase que no sabe leer, así que sus padres la envían a un tutor privado o más bien una clase de lentines. Allí la niña se enamora de un chico llamado Swingly, el cual tiene ciertos problemas. Ya que Golan considera inaceptable que su súbdita sea analfabeta usará sus propios métodos para obligarla a aprender, como encerrarla en una jaula o secuestrar a Swingly para que atraviese una serie de pruebas de lectura y así rescatarlo. Hemos visto en otras series de esta sección que en sus segundas temporadas reciben cambios sutiles como los diseños de sus personajes, o más drásticos como la manera en la que cuentan sus historias. Con Golan pasó algo más radical, como si se tratara de un deseo pedido con un chasquido de dedos con el guante del infinito, su primera temporada se esfumó y la segunda fue un reinicio, así que aquí va otra vez. Exiliado de su reino en la dimensión de Gokrul, en donde gobernaba con absoluta crueldad, bueno esa parte es casi igual, solo que esta vez fue Dylan quien lo invocó por accidente en la tierra. La animación recibió mayor presupuesto, lo cual se aprecia en esta comparación, sobre todo en la elasticidad de las expresiones y en la ambientación. Los dos personajes principales tuvieron nuevos actores de voz con mayor perfil, Rob Riegel y Aubrey Plaza. Mmm, Aubrey Plaza. La voz de Dylan no cambió tanto, pero la de Golan sí, quien originalmente era interpretado por su creador, Josh Miller. Me gustaba más su voz demoníaca. Dylan, Dylan, Dylan. Mientras que Rigol suena a papá de mediana edad. Al extenderse los episodios a 20 minutos, el elenco secundario cobró más importancia y la estructura familiar de los Bickler cambió. Richard fue completamente eliminado del show, Carol ahora es una madre soltera y justifica el comportamiento psicótico de su hija diciendo que no tiene un padre. Así que ahora Golan es la figura paterna. Suena como si lo hubieran hecho para ajustarse al estándar de Fox de un padre gordo y fofo. Hablando de censura, al canal no le gustaba mucho eso de que Golan persiguiera como un pervertido Alexis, así que en esta temporada eso no tuvo lugar. Y el cambio más importante de todos, el alcalde obtuvo un pato que… no hace nada igual que él. Mientras que Lucas Bros Movinco siguió a la franja ADHD al canal FXX, Golan se quedó en Fox, estrenando su segunda temporada en mayo de 2015 en el espacio de animación de los domingos junto a las grandes familias del canal, lo cual no fue tan positivo como suena. En la televisión estadounidense las temporadas de sus programas principales suelen emitirse comenzando entre septiembre y octubre, y finalizando en mayo del año siguiente. Todo fuera de ese lapso de tiempo está reservado para repeticiones y estrenos de shows a los que no les tienen tanta fe. Recapitulemos entonces, Fox confió en el concepto lo suficiente para otorgarle un mayor presupuesto, pero no tanto como para estrenarlo a la par de los shows principales. ¿Quién los entiende? En el reestreno explican cómo Golan llegó a la tierra. Suspendida de nuevo en la escuela por intentar devorar el cerebro de Mackenzie B, Dylan acompaña a su madre al trabajo y encuentra en el sótano de sus oficinas un misterioso tomo lleno de dibujos y glifos extraños. Al leer algunos de ellos provoca que ocurran cosas monstruosas. Una de ellas es traer a su planeta a Golan, cruel demonio gobernante de Giotrull, con quien hace buenas migas ya que ambos son igual de enfermizos. No obstante, Golan desea regresar a su reino de inmediato, así que Dylan, quien nunca ha tenido un amigo, esconde el tomo y le dice que lo extravió. Golan no para de hablar de su reino y de su leal acólito, Krunk, lo cual le da la idea a Dylan de volverse su nueva acólita, pero eso se desvanece cuando Golan descubre que ella le mintió y recupera su tomo. Al volver a Giotrull descubre que Krunk usurpó su reino. Decepcionado, Golan regresa a la tierra y acepta a Dylan como su acólita, con el fin de tomar Minnesota y obtener el poder suficiente para recuperar su trono. Segunda historia. Golan no quiere que el invierno termine, ya que lo está pasando muy bien. Luego de intentar destruir el sol, el alcalde le cuenta sobre una obra de teatro en la que se simboliza el fin del invierno. Creyendo que si sabotea la obra la nieve continuará por siempre, Golan hace que Dylan participe en ella, actuando como el último copo de nieve que se derrite. Carol se enorgullece de que Dylan quiera actuar y pasan más tiempo juntas, haciendo que esta última reconsidere el plan de arruinar la obra, ya que nunca había conectado con su madre. Mientras tanto Alexis, sabiendo que a su hermana nunca le han interesado esas cosas, sospecha que tiene otras intenciones y lleva a cabo una investigación. Capítulo 3. Golan y Dylan buscan nuevos acólitos. Ella propone a Swingley, el nuevo niño de su clase, quien… tiene problemas. Y a ella le gusta, aunque no quiere admitirlo. Golan preferiría reclutar a Kit, el novio de Alexis, solo para que lo invite a su fiesta de cumpleaños. Kit debe hacer de su fiesta digna de aparecer en televisión, o su padre dejará de reconocerlo, así que invita a Golan. Entre tanto, Dylan cree que moja la cama, pero quien lo hace resulta ser Golan, el incontinente. Cuando Swingley y ella se burlan de él por eso, desatan a un demonio que posee a las personas y se alimenta de la vergüenza de quienes lo rodean. Golan debe detenerlo antes de que revele su penoso secreto en la fiesta de Kit, y la única forma de restarle poder es admitiendo las cosas que los avergüenzan. Cuarto episodio. En el cumpleaños de Mackenzie B, Dylan encuentra a una tortuga altamente venenosa a la que llama Shell Racer. Genial nombre. Y Golan y ella planean usarla para contagiar a todos con salmonella en el evento anual de Chile con Carne que tiene lugar en la ciudad. Golan empuja por accidente a la tortuga y provoca que se rompa una pata, la cual reemplaza con el brazo de un hippie, el cual hace que Shell Racer le ofrezca mota a Golan. Y este se vuelva un perezoso hippie que descuida su plan de envenenar el Chile, haciendo que Dylan se enfade con él. Mientras, Carol consigue un tercer empleo señalando en eventos, hasta que sufre una dolorosa lesión. Y deja a la ciudad confundida al no saber dónde mirar cuando tiene lugar una presentación. En el capítulo 5 los Bickler van a una cabina en el bosque propiedad de la familia de Kid, creyendo que estarían solos, pero Kid y los suyos sí van. Y su comportamiento fiestero impulsa a Carol a tener un amorío con un robot sirvetragos. Recuerden humanos, siempre usen roboprotección o podrían contagiarse de SIDA robot. O peor, debí pasar la película electro gonorrea la asesina ruidosa. Mientras, los planes de Dylan y Golan de cazar vida salvaje y consumir sus entrañas se dificultan, cuando este último pasa por su ciclo de rejuvenecimiento de cada 500 años, que lo convierte en un bebé. Dylan debe protegerlo, pero lo pierden las fauces de una loba que desea criarlo junto a sus otros cachorros, incluido uno desnutrido del cual Golan toma su lugar. El débil cachorro bebe el líquido vital del demonio y se convierte en un gran monstruo al cual Dylan enfrenta para defender a su amo. Y en el final de la serie conocemos el origen de la Dylan gótica. Kid solía ser su amigo hasta que conoció a su hermana y comenzó a salir con ella, volviéndose popular. Ya que Golan no ha encontrado el modo de reinar en esta dimensión, porque solo se enfrenta a locales de comida rápida que llevan King en su nombre, entrará a la preparatoria para volverse el rey del pre-prom, la fiesta antes del prom. A Dylan le gusta el plan hasta que su hermana acompaña a Golan a la escuela. Temiendo perder a otro amigo, la niña usa un hechizo para hacer que Golan quede embarazado y abandone sus estudios, igual que su mamá hizo en su juventud, pero eso falla porque los tiempos han cambiado y el demonio se vuelve aún más popular. Con los factores ya mencionados en su contra, el programa obtuvo audiencias deplorables, hasta repeticiones de los Simpson y padre de familia tuvieron mayor público. Ese fracaso fue celebrado por el Consejo Televisivo de Padres, que consideró a Golan uno de los peores programas de la temporada debido a ofrecer malos ejemplos para los niños. Una vez más, incluso aunque fue hace casi 10 años, me extraña que el concepto de un programa de animación para adultos sea tan difícil de entender para algunas personas. Golan no logró conquistar a la dimensión de Fox y fue exorcizado de su programación en julio de 2015. Un par de años después el canal probaría una premisa similar, esta vez con un héroe de fantasía viviendo con una familia normal en la serie Hijo de Zorn, que también revisamos en esta sección. Josh Miller regresaría al género de comedia de horror, pero en live action, con la serie antológica para YouTube 12 días mortales, con historias macabras ambientadas en la navidad, que fueron recibidas con una similar falta de entusiasmo. No obstante, su carrera daría un gran giro al ser el responsable, junto a su colega Pat Casey, de los guiones para la trilogía de Sonic el erizo, de la cual las dos primeras películas fueron muy buenas. Ya ven, casi todos se encuentran en su norte tarde o temprano. Eso sí, aléjate del horror, Miller. ¡Aléjate del horror! La verdad, en el papel esta serie tenía todo para ganarse mi aprecio. Un demonio gritón y una niña psicópata creando caos. Por eso la primera temporada es mi favorita, al enfocarse en esa dinámica. De la segunda me gustó que establecieran sus orígenes y que gracias al presupuesto incluyeran más elementos sobrenaturales, como otros monstruos y demás. Sin embargo, el darle mayor participación al elenco secundario, producto de expandir la duración de los capítulos, actuó en detrimento del programa, ya que no son personajes interesantes como los principales, y eso transformó al show en cierta medida en una comedia familiar, quizás para encajar en la franja animada habitual de Fox. Y aunque disfruté el carácter sádico de Dylan, palidece en comparación a otros niños animados siniestros, como Mandy de Billy y Mandy, o Stewie de las primeras temporadas de Family Guy, un poco más sutiles que ella, pero más memorables en consecuencia. Quizás si la serie hubiera tenido el formato de su primera temporada con el presupuesto de la segunda, habría tenido un mejor chance de continuar. Y ahí lo tienen. Si me hubieran dicho que entre Lucas Bros y Golan me gustaría más la primera serie, los habría llamado locos. Pero ya ven, no siempre se puede juzgar un libro por su cubierta y todo eso. Tampoco digo que Lucas Bros fuera una maravilla, pero se atrevió a ofrecer un concepto diferente, en vez de intentar ajustarse al molde de las comedias de Fox. En el siguiente par de videos de esta sección cerraremos el capítulo de la franja ADHD con sus últimos dos programas. Uno de ellos es de corte musical, así que... dejaré ese de último. Por ahora y como siempre, les agradezco por ver. No olviden suscribirse, también seguirme en Facebook y... ¡Miembros! 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 Tengo fe en ustedes para conquistar esta dimensión, queridos acólitos. Pero antes es tiempo de maratonear tres temporadas seguidas de Masterchef. Y súper gracias por sus súper comentarios. Sus amables palabras los pondrán de últimos en mi lista de destrucción. ¡Qué difícil es hablar así todo el tiempo! Ahora entiendo a Josh Miller. Una mención especial para la última tanda de súper acólitos de este mes. Fakex, Hernana RG, Medina Cuellar Leandro, Brandon Africano, X Nahuel, The Rep, Silk Road N, Bato Triste, TonyCR1975, BrowserDragon16, Anthony Mesa, Marco Sochi, Caetún, RedX, Clou, Marcela Romero, Fernando Alegre, DKS Records, GSM2994, Esteban Alejandro Elguera, Ungnoun1100, Dpau, Rogers Destro, Revan, El Cris De Solano, Alex Folf, Brianets1993, Ángel Guerrero, Hugo Borda, Fernando M. Varela, Soy Ripa123, Enzo Llamada y Zacarías García.